¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy ya también aprendemos alguna idea muy importante del idioma japonés. Es básico también, pero es poco difícil, ¿no? Sobre la palabra KE. ¿Qué? ¿No? Sí, en japonés. ¿Cómo se dice KE? ¿Ya conoces, cierto? Hay dos palabras. ¿Recuerda cuáles son? NAN y NANI. Pero entonces, ¿por qué hay dos? ¿Y cómo podemos distinguir cuál es cuál cuando utilizamos? ¿No? Sí, hay que saber unas ideas. Y hay que acostumbrarnos más ya. Pero podemos saber unas reglas sobre NAN y NANI. Por ejemplo. ¿Cuándo queremos utilizar el verbo DES o DA informalmente? ¿No? Se lleva NAN. Es la regla. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se dice? ¿Recuerda? ¿Qué es? ¿O qué? ¿Cuándo se lleva? ¿No? Este, ¿qué es? Como formal. ¿No? Con DES. NAN DESCA. ¿No? ¿NAN DESCA? ¿Qué es? ¿NAN DESCA? ¿No? Por ejemplo, ¿qué quieres? También puede tener sentido. ¿No? ¿NAN DESCA? ¿Qué quieres? ¿No? Y... Por ejemplo, informal, ¿no? No es tan común, pero... Si quieres, ¿no? NAN DA. Con DA también, ¿no? Se lleva con NAN. Pero si quieres decir sencillamente QUE informalmente. Son sencillamente como en español, ¿no? ¿Qué? En este caso, como no se lleva nada, vamos a decir solo NANI, informal, ¿no? NANI, ¿qué? Formal. NAN DESCA. Entonces, aunque estamos hablando misma cosa como QUE, pero formal sería con NAN porque se lleva con DES. ¿No? O, si queremos decir informal, como no se lleva nada, solo NANI es la idea. Primero, hay que saber esta idea, ¿no? Para decir QUE, nada más, pero... ¿No? Cuando se lleva la palabra DES o palabrita DA informal también, vamos a decir con NANI. Bueno, es primera regla para decir QUE es. Pero, cuando se lleva los conectores. Los conectores tienen otra regla, como segunda regla, ¿no? Hay que aprender como otra, aparte. Por ejemplo, cuando queremos decir con conector NO, DE, TO, la palabra QUE se lleva con NAN. ¿Ya? Entonces, tres conectores, recordamos, ¿no? NO, DE, TO. Conectores, ¿ya? Por ese caso, conectores. Como partículas. Entonces, si no utilizamos estos tres conectores, vamos a utilizar NANI. Por ejemplo, ¿no? GA, O, vamos a utilizar NANI. Por ejemplo, ¿no? Haremos unos ejemplos. Como se dice cuando queremos decir, hay una manera formal, ¿no? Podemos decir como con conector TO. NAN TO IIMASKA. NAN TO IIMASKA. ¿Cómo se dice? Formal. Es una manera. Pero se lleva como TO, conector. Entonces, NAN TO IIMASKA. NAN se utiliza, ¿no? ¿Por qué ya hemos hablado, no? NO, DE, TO. ¿No? Hay que llevar con NAN. Por ejemplo, ¿no? También, como utilizamos con conector NO. ¿Qué libro es? ¿Qué libro es? En este caso, vamos a utilizar NAN NO. ¿No? NAN NO. NO es un conector. También tiene sentido a qué cosa pertenece, a quién pertenece. Entonces, ¿no? ¿Qué libro? Libro de qué es la idea. Entonces, NAN NO HON DESKA. Por ejemplo, ¿no? HON es libro. ¿No? NAN NO HON DESKA. ¿Qué libro es? ¿No? Es el libro de qué. Así, literalmente, estamos, ¿no? Diciendo, ¿no? También esta frase, podrás aplicar ya, de cualquiera. Entonces, NO, DE, TO con NAN. Pero, ¿no? Pero, GA, O, ¿no? No, GA, O, no vamos a utilizar, por ejemplo, NAN. Por ejemplo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Por ejemplo, podemos decir, ¿NANI GA? ¿SHITAY DESKA? ¿NANI GA? ¿SHITAY DESKA? ¿GAS? ¿O qué quieres comer? ¿NANI O TABETAI DESKA? ¿NANI O TABETAI DESKA? Entonces, ¿no? Es el segundo punto, ¿no? Depende de los conectores, también hay que cambiar, ¿no? A elegir NAN o NANI. ¿Ya? Bien, tercer punto. Ahora, cuando queremos decir, ¿no? Con cosas, como adjetivo puede ser, ¿no? Podemos utilizar NANI, ¿no? NANI. NANI. ¿Qué quieres decir, no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué color es? ¿Qué? ¿Cómo se lleva como adjetivo, junto con la palabra sustantiva de color? ¿Qué color es? Entonces, ¿no? Este caso, ¿no? Está hablando de como objeto, ¿no? Alguna cosa. Así que, NANI. Este caso, color, IRO, DESKA. ¿NANI IRO DESKA? ¿Qué color es? Pero, la palabra KE en japonés, también tiene otra idea más amplia. A veces, para contar las cosas, también utilizamos, ¿no? La palabra KE. Pero, en este caso, vamos a cambiar a NANI. Por ejemplo, ¿cuántos colores son? En este caso, casi igual. Pero, vamos a utilizar NANI. Y, color, vamos a cambiar a otra manera de decir SHOKU. NANSHOKU. NANSHOKU significa, ¿cuántos colores? Entonces, ¿NANSHOKU DESKA? ¿Cuántos colores son? Entonces, comparamos dos, ¿no? NANI IRO DESKA? NANI IRO DESKA? ¿Qué color es? NANSHOKU DESKA? ¿Cuántos colores son? Entonces, para llevar con cosas, objetos, no. En NANI, pero cuando contar las cosas, NAN, es la idea. Otro, otro ejemplo, veamos también. ¿Qué idioma es? ¿Qué idioma es? Idioma no es para contar las cosas, ¿no es cierto? En este caso, una cosa, una categoría puede ser. Entonces, NANI, ¿no? NANI, GO DESKA. GO tiene sentido de idioma. Entonces, como adjetivo se lleva, NANI, GO DESKA. ¿No? ¿Qué idioma es? Pero ahora, ¿cuántas cosas son? ¿Cuántos son, en realidad? Pero para decir, como para contar cosas, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántas cosas son? Algo así. Ahora vamos a utilizar NAN. Y para contar las cosas, podemos utilizar KO. Entonces, NANI, GO DESKA. NANI, GO DESKA. ¿Cuántos son? ¿No? NANI, GO DESKA. Entonces, comparamos ahora. ¿Qué idioma es? NANI, GO DESKA. ¿Cuántos son? NAN, GO DESKA. Ahora hemos visto tercera regla, ¿no? ¿Ya se da cuenta? Sí, para decir qué cosa es, ¿no? NANI. ¿Cuántos son? Utilizamos la palabra QUE, pero NAN. Muy bien. Entonces, hay algunas reglas sobre dos palabras, NANI y NANI. ¿No? Complicado, ¿cierto? Es cierto. Sí, hoy ya hemos visto, ¿no? Este, tres reglas. Uno, cuando se pega con verbos como DES, verbo SER. ¿No? NAN DESKA. NANDA. También, informal. Mismo sentido. ¿Qué es? ¿No? Pero QUE, NANDA. No es muy fuerte, informal. Entonces, QUE. Algo así. Entonces, casi no lo utilizamos. NAN DESKA, formal. Y QUE, informal, no solamente QUE, NANI, como no se lleva nada, ¿no? Segunda regla, conectores. ¿No? Vamos a recordar. NO DE TO junto con NAN. GA O NANI. Ahora, tercera regla, ¿no? Para decir, para preguntar, ¿no? ¿Qué cosa? ¿No? NANI. ¿Cuántos son? Para contar las cosas. NAN. ¿Ya? Entonces, sí, son las ideas para distinguir, ¿no? ¿Qué palabra utilizamos? De la palabra QUE. NAN o NANI. ¿No? Sí, hay muchas reglas, pero poco a poco, ¿no? Costumbramos para hablar correctamente. Muy bien. Entonces, ¿Vacalimashita, ka? ¿Entendiste? ¿Entendieron? Muy bien. Yo que decidimashita. Bien hecho. Ahí. Entonces, si les gustaba esta lección, suscríbete, por favor. Y haga INE. Y comentario más, también, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!